¿Cómo te sientes? Tranquilo ¿Tranquilo? Sí ¿Tú crees que todo lo que se dice lo están inventando? De afuera Pues hoy te contamos todos los detalles de las primeras declaraciones de Larry Ramos luego de salir en libertad Te cuento todo acá en Famosos al Día porque Larry Ramos reapareció ahora pues preocupado sin ningún tipo de inconveniente en su vida luego de haber estado privado de libertad y es que tal parece que su situación legal realmente no es algo que le quite el sueño y creo que esto es algo que hemos visto durante todo este tiempo que ha venido llevándose a cabo este proceso y es que el esposo de Ninel Conde pese a que se dio a conocer recientemente que el pasado viernes 16 de abril había sido privado de libertad por los federales esto en la ciudad de Miami pues luego de abandonar el lugar donde estuvo retenido este tiempo fue abordado por la prensa y allí se mostró muy tranquilo, muy de buen humor como si no hubiese pasado absolutamente nada cosa que llama mucho la atención él estuvo dando algunas respuestas como si fuese el hombre perfecto pues como si fuese el mejor esposo de Ninel Conde y incluso estas respuestas podrían hacer enfadar aún más a muchas de esas afectadas que resultaron ante sus hechos él ha pues sido cuestionado sobre si todo lo que se dice sobre él es un invento y pues muy alegremente estuvo haciendo como una especie de mofa donde decía bueno o sea estoy acá afuera o sea como que no pasó absolutamente nada pero lo cierto del caso es que sobre el rumor de que se hablaba que él portaba un grillete sobre su pie para que no pudiese salir de los Estados Unidos para ser así controlado por las autoridades y que pues así no pudiese escaparse de alguna manera pues él tiró esa teoría por la borda porque vean esto sin embargo también al ser cuestionado sobre la situación que vivió con todo esto de pues la privación de libertad él agradeció a Dios y también asegura que simplemente está resolviendo todo a resolver el problema estamos resolviendo gracias a Dios ante también el interrogante de que otro paso iba a hacer después de que ahora ha sido puesto en libertad pues él aseguró que iba a continuar resolviendo las cosas como supuestamente ha venido haciéndolo hasta ahora aunque sabemos también que él nunca se presentó a las audiencias a las cuales había sido citado resolver siempre hemos estado resolviendo y vamos a seguir resolviendo mientras lo veíamos ahí caminando algo agitado o sea pero seguía abordado por la prensa no dejó de responder cuestionamientos de cómo se encontraba a Ninel en estos momentos si había estado en contacto con ella él señalaba incluso que ella se encontraba trabajando y que se encuentran bien que por esa razón ella no estaba junto a él o sea esa es la manera que la justificaba pero finalmente en todo este proceso él quiso enviar un mensaje a aquellas personas y aquellos medios de comunicación que pues se han encargado de decir cosas sobre él que estamos tranquilos aquí estoy caminando no está de más recordar que recientemente cuando sucedió todo esto el equipo de Ninel Conde emitió un comunicado donde pues se desligaba de todos los hechos y decía también que Ninel Conde no tenía ningún tipo de sociedad junto a Larry Ramos así que quiero saber sus opiniones déjenme sus comentarios porque se le ve bastante despreocupado acerca de todo este tema recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día